...confesiones prácticas de salvación, como aquel etíope que preguntó y dijo aquí hay agua, ya me explicaste que Isaías 53 es el Cordero de Dios, es el hombre que anduvo aquí en mi tiempo y que lo mataron yo ya lo entendí, aquí hay agua, que impide, solamente una cosa impide si crees de todo corazón, bien puedes, y que dijo el negrito creo que Jesucristo es el Hijo de Dios porque el que te salva a ti no es el profeta, ni el apóstol, ni el maestro, ni el sabio el que te salva es la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios escuche bien hermano, escuche el punto porque ahí está el debate y yo quiero decirles a todos con amor el confesar que Jesús es el Hijo de Dios, implica que es Dios y el debate de los mesiánicos y de los recasitrantes de la ley y de los testigos de Jehová y de cualquier diablo engañador es quitarle la divinidad a Cristo y ahí están no, si lo dijo, no lo dijo si lo dijo, no lo dijo y ahí está el diablo alrededor de la divinidad del Hijo hermanos un elefante que engendra un hijo el hijo que es es elefante ¿verdad? si no me equivoco un gato que engendra un hijo y nace el hijo es gato ¿verdad? ¿verdad? porque su padre es un gato ¿verdad? ¿para qué le buscamos más? por buena obra no te apedreamos sino porque tú siendo hombre te haces Dios porque dijiste hijo de Dios soy ¿para qué discute la divinidad de Jesús? ¿para qué se enfrenta con lo que no se puede enfrentar? oh, pues es que Jesús no puede ser Hashem porque no, no, imposible imposible la persona que le resta la divinidad a Jesús ha sido tomado por espíritus de error hermanos hermanos y amigos que oyen esta grabación te estás jugando tu salvación si pones en tela de duda la divinidad de Cristo el misterio está grande pero por buena obra yo no te apedreo no te apedreo por tus enseñanzas del amor no te apedreo porque eres un profeta no te apedreo sino por la blasfemia te apedreo porque tú siendo hombre te haces Dios y dice el evangelista porque había dicho hijo de Dios soy haciéndose igual a Dios el espíritu que no confiesa que el ungido vino en la carne y nació aquí ese no es de Dios anda confundido los pastores que dicen que Jesús no es Dios no es parte de la divinidad o la divinidad encarnada el verbo hecho carne se están jugando su salvación perdónenme pero la Biblia lo dice las únicas confesiones en la Biblia ya le dije el etíope yo creo que Jesús es el hijo de Dios quien dicen las gentes que soy Pedro quien dicen pues señor unos dicen que tú eres Elías otros dicen que tú eres el profeta y tú Pedro tú a mí me interesa tu convicción y Pedro dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ah dijo no, no, no yo no soy el hijo del Dios viviente no, no, no no, si bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos la persona que confiese que Jesús es el hijo de Dios y crea en él será salvo ¿por qué? ¿por qué el hijo? ¿por qué el hijo? oiga yo nunca he tenido siervos pero si yo tuviera un Jaime en mi casa un amo de llaves pues Jaime administra así son los profetas así era Moisés como siervo Moisés dio la ley los primeros rudimentos hasta que vino la nueva el maestro por excelencia un maestro mejor porque la ley no podía quitar los pecados pero este con su sangre quitó los pecados y ahí está la palabra de Dios desarrollada en las cartas y ahí está entonces pero dice Pablo pero es que el siervo Moisés es siervo está bien es siervo pero Moisés pero Cristo es hijo y el hijo tiene más autoridad que el siervo hermanos es importante saber dónde estamos parados y por qué entonces el hijo de Dios ustedes se acuerdan cuando el Señor toma a Pedro Jacobo y a Juan porque ellos iban a hacer las columnas y los toma y los lleva y les dice muchos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios viniendo con potencia y entonces seis días después los toma cuando Cristo está ahí orando se aparta se aparece nada menos y nada más que el máximo representante de la ley Moisés y nada menos y nada más que el máximo profeta de la ley Elías mayor que Moisés no hay mayor que Elías no hay sin embargo aparecen ahí hablando con él para que Pedro Jacobo y Juan lo miraran de una vez por todas y Pedro sea tonta hermano y dice señor le vamos a hacer una cabaña a Moisés y Elías y a ti pero no sabía lo que decía el mensaje no era hacer cabañas el mensaje era uno mayor que Moisés y Elías está aquí y si oí una voz del cielo que dijo este es mi hijo amado a él oíd hay gente que quiere oír a Moisés ahorita están atrasados de su espíritu retrasado de su mente predicando a Moisés el mensaje obsoleto que pasó de moda y no porque yo lo diga porque vino un mensaje perfecto de gracia mayor que es predicado a los gentiles porque no fueron rabinos los que predicaron en las calles y los drogaditos se han convertido ha sido el poder del Espíritu Santo obrando en las calles para regeneración de las personas usted debe saber dónde está parado aquellas tres columnas dijeron este es mi hijo a él oír a los años luciendo una barba larga dijo Juan y nosotros oímos aquella voz excelente enviada del cielo él era la vida y nos ha aparecido en él estaba la vida él a él oír se acaba todo argumento hermano pero este es mi hijo para que los demás seres humanos entren al reino de los cielos se necesita que el hijo nos abra la puerta y él mismo es la puerta ok esto debe de quedar claro Jesús es hijo de David pero es más que hijo de David quiero nomás leerles la confección la confesión que le tuvo que hacer el sumo sacerdote de la ley a Cristo para poder matarlo porque hasta eso legalistas son y tenía que cumplirse la palabra Marcos 14 61 y 65 ahora hermanos nunca he acusado a Moisés de nada Moisés tiene que le predique que le sigan yo predico a Cristo eso quede bien claro en las dos versiones mire la 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 forma legal para matar al Cordero de Dios 60 entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo no respondes algo que atestiguan estos contra ti mas él callaba y nada respondía el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice eres tú el Cristo el hijo del bendito y Jesús le dijo yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgando sus vestidos dijo que mas tenemos necesidad de testigos oido habéis la blasfemia que os parece y ellos todos le condenaron a ser culpado de muerte cual era la blasfemia al decir soy hijo de Dios se hacía igual a Dios ustedes creen que este es mi hijo hermanos si es igual que yo si ahorita tiene 18 todavía no cumple los 18 pero llegado su momento él va a tener la misma autoridad que yo en casa tiene mi sangre como puede decir que no es parte de mi como puede decir que no lleva mi sangre hermanos la manifestación en carne del verbo el verbo encarnado es lo que el diablo ha discutido y muchos rabinos dicen no 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 es el es el mesías pero nunca hablan de que es hijo porque el tema les quema porque ellos al aceptar que Jesús es el hijo de Dios van a tener que resolver el punto de que es Dios y ese en ese punto se está llevando a debate algo profundo y la iglesia se puede extravear entonces ahí está la confesión ¿cree usted que Jesús es el hijo de Dios hermano? amén muy bien Lucas 3 32 ok hermanos miren rápidamente le voy a repartir a cada uno un texto para que por favor lo anoten y lo lean para agilizar la grabación Juan 1 25 al 34 a ver tu gamita Juan 1 25 al 34 Juan 1 18 hermano el Dani Juan 1 18 sigue Efraín Juan 1 49 Juan 1 49 hermano Timoteo Juan 3 16 hermano Israel Juan 3 36 y 18 hermana Liz Juan 6 40 hermano José Juan 6 69 hermana Marta Juan 8 8 32 al 36 hermano José Carrillo Juan 8 33 al 39 hermano Neto Juan 11 23 al 27 hermana Shani Juan 20 31 hermana Rosa Hechos 8 37 7 hermano Velázquez primera de Juan 4 14 al 15 hermano René primera de Juan 5 1 al 11 hermano César Oscar Mateo 16 16 ok empezamos con Juan 1 25 al 34 escuchen bien como la estamos hablando de la confesión de hijos hijos de Dios si y preguntándole dijeronle y preguntándole dijeronle ¿por qué bautizas tú? si tú no eres el Cristo ni elías ni el profeta y Juan respondió diciendo yo bautizo con agua más el que en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis este es el que ha de venir tras de mí el cual antes es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos estas cosas acontecieron si dígale hasta el 34 estas cosas acontecieron en Betávara Betávara en la otra parte del Jordán donde Juan bautizaba y el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado al mundo este de este es el que dije tras mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel por esto vine yo bautizando con agua y Juan dio testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él y yo no le conocía más el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien vieres descender el espíritu y que reposa sobre él este es el que bautiza con espíritu santo falta el 34 nada más ¿verdad? el 35 ok ok y yo he dado dice y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios ¿cuál es el testimonio de Juan? de Jesús es el hijo de Dios no el profeta no el maestro porque cree que el folletito ruselista nunca dijo Jesús es el hijo de Dios para salvación porque son espíritus de error sencillamente sigue Juan 1.18 a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él ha dado a conocer ¿quién ha dado a conocer a Dios? el hijo de Dios el unigénito hijo es el hijo no es el profeta no es el maestro Juan 1.49 respondió a Tarael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel rey de Israel está bien pero lo importante es tú eres el hijo de Dios Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna creemos en el profeta o en el apóstolo o en el maestro en el hijo en el hijo para salvación el que tiene la fe en el hijo tiene la vida pero el que no obedece al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él obedecemos al profeta o al maestro ¿a quién obedecemos? al maestro al hijo de Dios no al hijo al hijo de Dios el que tiene el hijo el que tiene el hijo hermano mire yo puedo tener al maestro oh bla 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 hizo milagros bla 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 mataba a Gandhi bla 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 la madre Teresa bla 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 si no tiene el hijo no tiene la vida ok así que la hermana Liz porque la voluntad de mi padre es que todo el que reconozca al hijo y crea en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día final que reconozca al maestro o al apóstol al hijo al hijo de Dios y en forma y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente solamente el Cristo o el hijo el hijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres Jesús les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo se queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres ¿quién la libertó hermana? el profeta el maestro el filósofo el apóstol el hijo muy bien por eso es libre usted verdad Jesús les dijo les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado un esclavo no permanece para siempre a la familia pero un hijo si pertenece para siempre a la familia así que si el hijo los hace libres ustedes serán verdaderamente libres ya sé que ustedes son descendientes de Abraham pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra yo hablo de lo que el padre me ha mostrado así también ustedes hagan lo que del padre han escuchado ellos le dijeron nuestro padre es Abraham pero Jesús les contestó si ustedes fueran de veras hijos de Abraham harían lo que él hizo no nos liberta el Mesías nos liberta el hijo amén amén es San Juan 11 23 Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta respondió ya será que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá el que vive el que cree en mí no morirá para siempre ¿crees esto? ella contestó si señor yo creo que tú eres el Cristo el hijo de Dios el que tenía que venir al mundo no solamente creo que eres el Cristo también creo que eres el hijo de Dios la divinidad de Cristo va implícita en la declaración tú eres el hijo de Dios pero estas pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre no solo creemos que es el Cristo creemos que es el Cristo